Recargados de risa, éxito total, ¿dónde queda? En la cuadra 10 de Tomás Valle en San Martín de Porres Si usted quiere comunicarse, saber cuánto cuesta la entrada, que es muy cómoda Llame, informes al 265-5120 ¡Recargados de risa! Gracias, muchísimas gracias Instituto de Belleza Ena Por este corte maravilloso y cuidar así mi cabello Y ya sabe que Ena ahora está en Chorrillo Matelini 304, ¡Chorrillo! Y como la cumbia sigue de moda Este programa ha traído un grupo especial para ustedes Con ustedes, la orquesta Candela Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidas del mundo Hasta de tu vida Por otra persona Eso, buen día ¡Qué lindo! Cuando te enamoras ¿Quién no se ha enamorado? Por favor ¿Qué pasó? La verdad, estamos contentos de estar aquí por primera vez ¡Oye, espérate! ¿Tú qué haces acá? En la primera vez Papi, esto todavía no te toca Estamos jugando con Candela Más respetación, más respetación Y todavía se ha cambiado de look Y todavía se ha cambiado de look Se ha peinado ¿No son? Un ratito, un ratito ¿Es la huelga de los mototaxistas? No me digan que regresó escándalo Por favor, nadie tiene más Por favor, no Mejor que pasen ¿Quién te respeta, tío? Mejor que pasen los verdaderos Que dicen que son los verdaderos Orquesta Candela ¿Cuándo te enamoras? ¿Cuándo te enamoras? Olvidas el mundo Hasta ver tu vida Por esa persona ¿Cuándo te enamoras? Un momento, mamá Un momento ¿Cuándo te enamoras? Olvidas el mundo Hasta lo más profundo ¿Qué pasa, señor? ¿Quién es usted? ¿Cuándo te engordas? No, 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 no No me vengas así ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos, señorita? No, un ratito Yo también estoy confundido Exactamente esa es la pregunta ¿Qué te pasa? ¿No te acuerdas de mí? No, no, no No te saco ¿Quién eres? ¿Quién es señorita? Él es nada más ¿Qué te ha pasado? No me digas que Delia te ha pegado No Mejor dígame Algo Eso te pasa por estar afanándome No A ver, a ver ¿Quiénes son ustedes? Nosotros Somos Orquesta Candela Por mi madre Y encima Todavía es el principal A ver, vamos ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Por favor, ¿quiénes son? Señorita, señorita Señorita Que está que cuando yo Él se llamó Incendio Y ahora que estás tú En sarco Y siempre me han dicho Que vaya directo Al dueño del circo En este caso Es el dueño de la orquesta ¿Su nombre? Víctor Yaipen Mariel Víctor Yaipen Víctor Yaipen Uypa Oripa Oripa Uypa 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 ¿Y tú? Víctor Yaipen Cuypan 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 ¿Y cómo le dicen? Es mi nombre No te burles, señorita No, yo no me estoy burlando, señor Yo no me burlo Más respetación Yo soy una persona que respeta mucho Oiga, yo no soy una mula Queta, paisano Señor, ¿y cómo le dicen a usted? Me dicen, mi chape es forte ¿Forte? Forte, fuerte, fuerte ¿Forte por qué? Es un chiste del norte Es que, forte, yo soy Yale Es un chiste del norte Es que son el forte y Yale Ustedes están haciendo publicidad ¡Ah, llaves! ¡Ah, son chapa! ¡Ah! ¿Yo chapo? No, ahorita no A ver, ¿y qué hace usted? Ya, aparte de ser el dueño de la orquesta ¿Qué hace? ¿Qué más hace? Aparte de recibir la plata Y gastarla también Ya soy el fundador del Grupo 5 El fundador del Grupo 5 Exacto Y así lo chotearon Y le dio el nombre a Grupo 5 ¿Le diste el nombre? ¿Recibes regalías o no? Bueno, bueno, no No, 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 no No le dan nada, son unos conchudos ¿Qué otra cosa haces? Soy el fundador de Orquesta Candela ¿Orquesta Candela? La orquesta que está de moda, por supuesto ¿Ok? Y de virtual SAO La sala de grabación ¿También es tuya? A nivel nacional ¿De SAO también es tuya? Mira, todos están inundándolos Y hay penes acá ¡Qué bárbaro! Somos, somos, somos Somos una plaga, señorita ¿Y tú qué haces? Aparte de tu cirquito Cuando te enamoran Oiga, yo no le he preguntado ¿Cuándo se enamoró? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sentimiento Cuando te enamoras Señor, le estoy preguntando ¿Qué hace usted? O el otro Ahí está, señorita El bracito, el bracito, el bracito El bracito, el bracito Llegó otro ¿Cómo es eso? ¿Me cuento un poquito? Lo han agarrado del horno Lo han agarrado del horno ¿Cómo es? Se fue un integrante Porque le ofrecieron otra parte Claro, por mejoría Ni casa de jane Le han ofrecido un departamento No te puedo creer Sí, pero ¿sabes qué? Un departamento Le han puesto un mapa Y le han dicho Escoge tu departamento Es un chiste del norte Dígame, señor, ya Y usted, pero ¿cómo? ¿Usted no tiene un contrato? Algo que lo avale Porque la gente no puede Tomar un trabajo Y dejarlo así por así Bueno, sí, tenemos un contrato Un contrato Pero eso ya se encarga A mis abogados Ya, esa es una página Ya pasada ¿Y usted? Ahora hemos contratado A Luigi ¿A quién? A Luigi ¿Señor, está seguro? Estoy seguro ¿Está bien seguro? Bien seguro ¿Tengo, tengo ¿Ya tiene chofer Luis o todo? Bueno, ya Sí, señorita Es nuestro nuevo jale Es nuestro nuevo jale Es que hemos estado buscando Cantantes y no había ¿Y entonces qué pasó? Y acá A ver Acá, señorita Para que no me pase Lo que me pasó con ¿Qué le ha prometido a usted? Porque a ella le han prometido Un departamento al otro Un canal Un canal le he prometido ¿Un canal? Un canal de acequia Señorita A ver, dígame ¿Qué dice su apartado? Señorita Para que no me pase Como con el anterior cantante ¿Cómo se ha llamado? Ya me olvidó El travestizazo No Se llama Tengo el contrato Señorita De Luigi Elber 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 Rodríguez A ver Contrato Contrato Hasta que Aprenda A cantar O sea O sea De por vida Dice Número uno El empresario Yo El empresario Yo El cantante Luis Carvajal Ex piraña Ex escándalo Ex mariela Ex armonía Ex armonía Y casi Ex recargado En caso de incumplimiento Pero disculpe Disculpe Tengo leer bien Porque hay unas letras Pequeñitas Oiga señor ¿Qué dicen? Estas letras chiquititas Esas letras chiquititas Le explico señorita A ver Explique por favor Ahí dice la letra Cuando te enamoras Sus ojos parecen Una máquina de juegos Me acuerdo De la anterior Cantante Señorita Pero al final Dice May Acá Firma Espera Firma Cinta Y firma JPE Cinta ¿Por qué cinta? Cinta lento Señorita Hola Perdón Llamada telefónica Buenas noches Estás recargados De risa Programa número uno Buenas noches Alfredo Jamanca Alfredo Jamanca Hola Alfredita ¿Cómo estás? Dime Sí Solamente queremos Debo ver a Ricky Ese grupo Porque ya acá Tampoco lo queremos Lo más chistoso Es que él había venido Feliz y contento Porque le ganó Atrevitazo A vacilar Y mira cómo Lo han agarrado Ese chiste Es que es